Música Muy contento mi gente, estamos en la ciudad de Miami, disco forever, a punto de salir al concierto. Música Te juro amor mío que yo no estoy en nada Y si a veces me pasa un poquito, no lo hago de mal Cuando me pierdo, no te desespero, que solo lo hago porque Lo que a mí me gusta es que me sale, que me sale De esa forma sé si tú me quieres, si tú me quieres Lo que a mí me gusta es que me sale, que me sale De esa forma sé si tú me quieres, si tú me quieres A mí me gusta mantenerte en la cabeza y tranquila, ya que mi amor Tu la mente inquieta, me pone mal como tú me vigila Porque me sigue la paramos la completa No te desespero, no te desespero, no te quieres Ay esas cosas suceden porque lo que a mí me gusta es que me sale, que me sale De esa forma sé si tú me quieres, si tú me quieres Lo que a mí me gusta es que me sale, que me sale De esa forma sé si tú me quieres, si tú me quieres Te juro amor mío que yo no estoy en nada Y si a veces me pasa un poquito no lo hago de más Y no es mentira Y no es mentira De esa forma sé si tú me quieres, si tú me quieres Lo que a mí me gusta es que me sale, que me sale De esa forma sé si tú me quieres, si tú me quieres Cuando me llames, si no tengo cobertura Repite la llamada Y no te quedes con la duda Ando con DJ Romy, no miro el reloj, no me interesa el tiempo Yo sé que te preocupas Porque estoy en mi momento Y no es mentira Y no es mentira Y no es mentira A mí me gusta Y no es mentira Y no es mentira Que tú me seas la que te bailas Y no es mentira ¡Gracias!